Un repaso musical con temas enigmáticos del rock clásico y sobre las primeras grabaciones musicales que hicieron muchos grupos en la década de los 60 hizo el grupo musical La Calle en el restaurante Ruta Maya de la capital nicaragüense La agrupación incluyó en su presentación el tema Sweet Home Alabama una canción de la banda de rock sureños estadounidense Larni Screen que vio la luz en 1974 en su segundo álbum Second Helping La canción fue escrita como respuesta a dos composiciones de Neil Young South the Man y Alabama las cuales incluyen los temas del racismo y la esclavitud en el sur de los Estados Unidos A pesar de la controversia el tema de Larni Screen alcanzó el octavo puesto en las listas estadounidenses en 1974 y fue el segundo de gran éxito de la agrupación a continuación la versión que hizo el grupo La Calle y fue el segundo de gran éxito de la agrupación y fue el segundo de gran éxito de la agrupación y fue el segundo de gran éxito de la agrupación 2 sonidos de la agrupación y fue ¿estás de que seáis? 50.000 inspired del año ¡Gracias! 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 Otro de los inmortales del rock clásico, el británico Peter Franton, fue recordado por la calle con el enigmático tema Show Midway. Este tema apareció en el primer álbum del músico inglés bajo el título Franton Conn Alive. A continuación la versión de la calle haciendo uso del tal Vox Hugo Lezama, guitarrista de la agrupación. ¡Gracias! 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 de la banda ha sido utilizada en varias películas y álbumes compilatorios de los Stones. A continuación la versión del grupo La Calle. 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 La Calle.